En tu regreso a casa, te mantenemos informado de la mejor manera. A continuación, Once Noticias, emisión Vespertino. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles a esta hora de la tarde, darle la bienvenida a Once Noticias, emisión Vespertino. También avanzamos en el tiempo 3 de noviembre y nosotros listos junto a todo un equipo desplazado a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional para llevarle a usted la información completa y de manera veraz, sin quitarle y sin ponerle. Judit Bellino, le saluda con muchísimo gusto, por supuesto, junto a Jonathan Girón. ¿Cómo está usted? Muy bien, Judit, un placer saludarle y acompañarle, por supuesto, en esta nueva emisión de Once Noticias, Vespertino, 3 de noviembre del año 2022. Listos para informar, pero antes le presentamos nuestros titulares. Vea esta tarde en Once Noticias, emisión Vespertina. Gobierno de los Estados Unidos con sede beneplácito para el nombramiento del nuevo embajador de Honduras ante ese país. COPECO emite alerta verde para varios departamentos ante las lluvias que se esperan para las próximas horas. En accidente de tránsito, pierde la vida reconocido catedrático de la Universidad Nacional. Continúa socialización del Presupuesto General de la República, que tendrá vigencia para el 2023. Estas y otras informaciones a continuación en Once Noticias, emisión Vespertina. Damos inicio de inmediato a nuestra emisión informativa con tema importante y relevante. Por supuesto, se había estado trabajando para conocer si a Honduras podría acceder a los fondos de la cuenta del milenio, pero se ha dado a conocer, ya trasciende que únicamente nueve de veinte de los requerimientos que se piden no los ha pasado a Honduras, por decirlo así, de alguna manera. El periodista René Amaya, totalmente en vivo y en directo desde Casa de Gobierno, nos amplía en torno a este tema con usted. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Judite. Específicamente ha dado declaraciones hace unos instantes el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y también es el encargado de estar llevando a cabo todo un proceso de evaluación de los funcionarios de la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Y el día de hoy ya se ha conocido que Honduras no ha podido ingresar nuevamente a la cuenta del milenio porque la evaluación que se tiene de acuerdo a lo que ha dicho don Marcio Sierra fue un informe de la administración anterior que apenas cumplieron aproximadamente con unos once o doce indicadores pero nueve ha resultado aplazado nuevamente a Honduras y por lo tanto no entra a la cuenta del milenio. ¿Cuál ha sido la decisión también que se ha tomado a partir de este momento con todos los funcionarios públicos de las noventa y seis instituciones del Estado tendrán que superar toda esta cantidad de indicadores? Hablamos de nueve indicadores y uno de los más importantes tiene que ver con el tema de la democracia pero el más relevante tiene que ver con el combate a la corrupción en nuestro país que es uno de los principales indicadores que exigen el Departamento de Estado para que Honduras pueda lograr entrar a la cuenta del milenio. Vamos a escuchar a don Marcio Sierra cuando daba explicaciones en torno a este informe en la cual Honduras queda nuevamente al margen de esta cuenta del milenio y que son fondos que se obtienen directamente del gobierno y pueblo de los Estados Unidos de América. Lo escuchamos. Voy a explicar de nuevo cómo se evalúa la cuenta del milenio. Cuando lo vean, si entran a la página, en la parte superior dice la mitad de los indicadores pasados, son veinte indicadores. De esos veinte indicadores se tienen que aprobar la mitad. Dentro de esos veinte se tiene que aprobar el indicador de corrupción obligatoriamente. Si no se pasa ese, puede pasar diecinueve. Pero si no pasa el veinte, no pasa. Y la otra tiene que pasar uno dentro de los diez, dentro de la mitad, tiene que haber el de los derechos democráticos. Ese lo tenemos segurito. El de corrupción, le garantizo que lo tenemos segurito. Entonces, todos los demás, para contestar la pregunta, volvemos a lo mismo. Todas las instituciones del Estado tienen metas, objetivos y metas alineadas al cumplimiento de todos estos indicadores. Entonces, por eso les estamos dando seguimiento permanente. Nuestra presidenta tiene en su computadora el sistema de gestión por resultados. Está viendo a diario y llama a los ministros y les está diciendo ¿Por qué esta meta está en rojo? ¿Por qué esta meta está en amarillo? Necesito que hablemos sobre este tema. Y así sucesivamente. Y muchos vienen a hablar conmigo porque algunas veces es por temas de que la institución no ha informado o no ha querido informar o no ha tomado en serio el tema. Pero ahora sí. Ahora ya vieron de que la cosa va en serio. Entonces, todos lo están haciendo y en realidad están muy, muy pendientes de la gestión. Por eso se llama sistema de gerencia por resultados. Porque la gerencia lo que permite es ir viendo lo que se está haciendo permanentemente para poder corregir las cosas a tiempo y llegar al logro del objetivo. Don Marcio Sierra es el encargado de esta gerencia de gestión por resultado pero además es el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Así es que están contándole a las costillas a cada uno de estos funcionarios de la actual administración para que puedan cumplir con estos requisitos que exige la cuenta del Milenio para poder que Honduras accesar aproximadamente a unos 300 millones de dólares. Ya en el primer compacto, si recordamos, que fue en la administración del expresidente Zelaya se obtuvo un compacto de 215 millones de dólares y fueron fondos que fueron utilizados directamente para construir la carretera que conecta desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula. Ahí se invirtieron esta cantidad de recursos. Ahora, este nuevo compacto, ya las autoridades están trabajando cuáles van a ser los proyectos que van a ejecutar pero además, para poder accesar a esta cantidad de fondos tienen que cumplir con todos estos requisitos que está exigiendo. Son aproximadamente unos 21 requisitos que exige el gobierno y pueblo de los Estados Unidos porque son fondos donados directamente, son fondos donados y apenas solo se cumplió unos 11 de estos requisitos y 9 que todavía hacen falta pero el más importante es el de combate a la corrupción pero ha dicho don Marcio Sierra que está más que seguro que se va a cumplir y para ello le están en este momento contando las costillas a cada uno de los funcionarios para que puedan cumplir con estas metas que se está exigiendo y de cerca la presidenta Xiomara Castro Sarmiento está llamando a cada uno de los ministros qué está pasando, por qué no se ha cumplido con esta meta por qué con esta otra sí, con esta no y por eso se está anunciando de repente podrían venir cambios en la presente administración a finales de diciembre si los ministros o el resto de los funcionarios no logran cumplir con las exigencias con esta evaluación que se está haciendo en este preciso instante por parte de las autoridades gubernamentales lo que ocurre desde casa de gobierno a esta hora de la tarde retornada con ustedes adelante compañeros muy bien, muchísimas gracias René Amaya usted lo ha dicho claramente la presidenta está pues en la obligación en su derecho como jefa de este gobierno de llamar a cada uno de los funcionarios a los cuales ella ha nombrado que no le han dado resultado y que lo cual ha llevado pues a salir aplazado en esto algunos de los indicadores se los vamos a decir control de la corrupción efectividad del gobierno imperio de la ley y libertad de información entre algunos de los casos por supuesto también el pueblo hondureño estará esperando cambios porque lo que queremos son resultados pasamos a otras informaciones específicamente en el tema de las lluvias porque la comisión permanente de contingencias COPECO pues decretó alerta para varios departamentos esto ante las precipitaciones que podría dejar el todavía depresión tropical lisa que se mueve por el Caribe hondureño nuestro compañero Steven Salgado nos tiene los detalles en directo adelante gracias compañeros en el estudio y es que en efecto las lluvias van a persistir en ciertas partes del territorio del país es por eso que el comité permanente de contingencias COPECO ha llamado ya a alerta verde en varios departamentos escuchamos a continuación al jefe de COPECO Francisco Argeñal sobre esta situación de la persistencia de lluvias si tenemos en este momento pues alisa degradada prácticamente con remanente con un sistema de baja presión casi ahí en el territorio mexicano sin embargo todavía hay circulación y humedad asociado a este sistema que estaba produciendo alguna nubosidad y que esperamos hoy tener chubascos por ejemplo en la parte alta del departamento de Valle en Francisco Morazán en La Paz Lempira Intibucá Ocotepeque también en Santa Bárbara en parte de Cortés también en la parte sur sobre todo esperamos chubascos de moderados a fuertes que podrían significar alguna amenaza especialmente en zonas urbanas como las que se registraron ayer en Tegucía y Alpa donde una lluvia un chubasco normal pues ocasionó problemas porque se dio en menos de 20 minutos un chubasco fuerte de estamos hablando 15 milímetros que provocaron problemas en una vivienda de una colonia para evitar ese tipo de cosas para que la gente no se le olvide que estamos en estación lluviosa que todavía no ha terminado con eso le pedimos que pues mantenga la alerta y que se mantenga en vigilancia eso significa la alerta verde monitoreando si está lloviendo hay que vigilar que los los tragantes de agua por ejemplo estén limpios no cruzar quebradas ni ni riachuelos que estén donde haya llovido en la parte alta principalmente si se escucha que está tornando la montaña evitar cruzar quebradas estas fueron las declaraciones del jefe de COPECO Francisco Argenial sobre esta situación de la lluvia reiteramos ya hay alerta verde para unos departamentos sobre todo en la zona occidental del país con estas informaciones compañeros vuelvo al estudio de 11 noticias emisión vespertina muy bien muchísimas gracias a Steven Salgado nos enlazamos con César Funes hasta la zona atlántica del país y parece irrisorio vean ustedes cuando se anuncia que hay huracanes que hay emergencia y que COPECO no puede movilizar sus unidades porque las llantas están en malas condiciones esto es el colmo y requiere el llamado también de parte de doña Xiomara Castro la presidenta pues a los jefes adelante con usted César así es buenas tardes lamentablemente luego de la información que se había dado de que tenía problemas la línea del 911 y no se estaban atendiendo algunas emergencias se le suma otra problemática en esta ciudad de la Ceiba las tres ambulancias que están disponibles para atender y trasladar a algunas personas en cualquier emergencia prácticamente están fuera de servicio a raíz de unas llantas que no se le ha podido hacer el mantenimiento escuchamos reacciones Sí, hoy ya cumplimos lastimosamente 72 horas de tener que parar prácticamente la unidad médica de emergencia el problema ha sido con las llantas ya las llantas que se ha reportado pero ya están desgastadas y ya ya es un riesgo tanto para el operador y el paramédico el conductor y el paramédico y mucho más el paciente entonces tuvieron que parar paramos primero las 2.42 y seguimos funcionando solo en el casco urbano con las 2.34 pero ya hace 72 horas hoy a la no en horas de la tarde cumplimos digamos las 72 horas se tuvo que parar las 2.34 por la misma condición hoy estamos esperando solucionar eso porque ustedes saben para la compra que eso se hace a nivel central COPECO central lleva su tramitología y por transparentar a veces se vuelve más más largo el trámite hoy estamos esperando ya la agencia de las llantas para cambiarla y volver como decimos nosotros al ruedo pero si quien está cubriéndonos y apoyándonos es el cuerpo de bomberos con el servicio de ambulancia de ellos que gustosamente se suman ahí siempre están con nosotros ¿cuántas llantas necesitan ser cambiadas? serían en total 12 llantas tres vehículos prácticamente porque se tiene que cambiar la llanta de repuesto en base a la norma es lo que mencionan las autoridades de COPECO referente a esta problemática y se espera que ya en las próximas horas esté solventada esta problemática y se puedan habilitar estas ambulancias también de última hora informamos referente a un hecho criminal lo ocurrido hace unos instantes en la carretera CA13 donde atribuieron prácticamente a un vehículo fue tiroteado un vehículo donde ha resultado con heridas un comerciante aparentemente de esta ciudad de la Seiba las autoridades se trasladaron al herido a un centro asistencial y también están ejecutando algún tipo de allanamientos en este momento para dar con los responsables de este tiroteo que ocurrió en la carretera CA13 donde fue atacado a disparos un vehículo tipo camioneta en la carretera CA13 salida hacia el sector de Colón compañeros la información que tenemos por supuesto más detalles en las siguientes emisiones informativas de 11 noticias de momento con ustedes buenas tardes muy bien buenas tardes para usted también César Funes informándonos desde el sector atlántico de nuestro país entre otros temas nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Giovanni Villalobos él nos informa que la dirigencia magisterial espera que las autoridades de la Secretaría de Educación tomen decisiones sabias y que las mismas vayan orientadas a fortalecer el sistema educativo nacional Giovanni usted nos tiene todos los detalles adelante gracias con el profesor Joel Navarrete presidente del COPE se está retornando al pasado con estas dos recuperaciones profesor ¿cómo debe interpretarse? bueno yo creo que debe interpretarse más bien que de empezar a desprivatizar la educación pública del país porque recordemos que las escuelitas vacacionales se les otorgaba a ciertos centros educativos y en su gran mayoría a centros privados ya con la modalidad de dos recuperaciones la primera a finales de noviembre eso implica recuperar el muchacho en tres semanas del mes de noviembre y si este todavía no alcanza eso cubrir esos contenidos y la aplicación de los conocimientos viene la otra parte en el mes de febrero entonces de igual manera lo que se trata es que el estudiante también sea el docente sea el mismo docente que lo ha estado que lo ha llevado durante todo el año que sea el mismo docente que también tenga esa capacidad de poderle aplicar los trabajos de refuerzo y al mismo tiempo la prueba porque recuerde también otro problema de la escuelita es el problema que el docente que estaba trabajando en la escuelita era un docente totalmente ajeno al proceso del centro educativo o sea era un docente nuevo totalmente y esto venía a entorpecer el proceso y al final las escuelitas también venían a entorpecer el proceso del expediente ya cuando el muchacho va al proceso de graduación ¿Cómo mejorarse la educación en el país? Bueno yo creo que es importante empezar a establecer todos estos mecanismos para empezar a garantizar un sistema educativo que sea más seguro más estable más confiable y que no estemos inventando cada año sino que ya sepamos nosotros de qué manera se va a trabajar en el sistema educativo nacional esos parámetros son los parámetros que hay que definirlos y hay que definirlos de una sola vez en este momento que pensamos cambiar tanto el modelo el sistema y tener un nuevo currículo nacional que venga a garantizar esa estabilidad en el sistema educativo y garantizar también la metodología y la forma de aplicación de los contenidos y la evaluación de lo mismo que sea el proceso que ya se establece gracias al profesor Joel Navarrete él es el presidente del COPEN dando a conocer que hay que pues gestar algunos cambios de lo contrario se estaría retrocediendo en la educación con este informe retorno con ustedes muy buenas buenas tardes para usted también Giovanni Villalobo de esta manera estamos listos para hacer una breve pausa comercial pero también queremos decirle un mensaje muy importante de parte de nuestros amigos de Cable Color y es que en Cable Color queremos a todos conectados adquiere tu paquete triple A de 45 megabits a tan solo 40 dólares llámanos al 2263 1010 Cable Color tu empresa regional orgullosamente hondureña enseguida regresamos con más de Segunda Noticias emisión despertina de la ciudad Bienvenidos a la Expo Eventos Imprime Colors, que está ubicado en Mall Galería. Más que nada es para proporcionarles a ustedes, cada uno de los clientes, muchas ideas de cómo elaborar cada uno de sus eventos, desde los cumpleaños de sus hijos. Tenemos renta de mobiliario, nos adaptamos a cualquier tipo de presupuesto para cada uno de los clientes y tenemos el área corporativa en la impresión de cada uno de los stands que ustedes ven acá. Tenemos los stands de princesa, como ustedes ven, podemos elaborar figuras de todos los tamaños que ustedes gusten, personalizados a cualquier tamaño que ustedes requieran. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias de Misión Vespertino. A esta hora de la tarde le tenemos importantes consejos de nuestros amigos de Academia Europea, porque ellos nos recomiendan que aproveches por tiempo limitado el 50% off en cuotas y 100% off en matrícula. Aprende otro idioma en la modalidad que quieras, virtual o presencial. Habla básicamente otro idioma en tan solo cuatro meses. Contáctanos a través de redes sociales o a los siguientes números. San Pedro Sula 2544-0534, Tegucigalpa 2262-4430 y La Ceiba 2441-5040. Academia Europea número uno en idiomas. En este momento le presentamos nuestra nota tecnológica de hoy. La sección tecnológica es patrocinada por Jet Stereo. Expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos iOS requiere no solo de la habilidad y talento de los desarrolladores, sino también de que la App Store pueda facilitar el proceso de creación. Es por ello que Apple anunció que se ha creado una herramienta llamada Ask Apple, destinada a resolver preguntas y realizar consultas personalizadas con los desarrolladores de aplicaciones para brindarles diferentes perspectivas, apoyo y opiniones acerca del trabajo que realizan. Según el comunicado de Apple, han escuchado a los desarrolladores alrededor del mundo sobre la ayuda que solicitan al momento de crear aplicaciones. El equipo de Apple se ha comprometido a mantener el acompañamiento continuo a la comunidad de desarrolladores a través de recursos como Ask Apple. Esta nueva herramienta para el proceso de creación de aplicaciones para la tienda Apple será gratuita, pero solo estará disponible por medio de un registro de los miembros del programa de desarrolladores de Apple. Darío Bonilla, 11 Noticias. A esta hora de la tarde hacemos un contacto con la periodista Isabel Monzón. Ella se encuentra con el director del Instituto Holandés para la Democracia y precisamente están dialogando sobre cómo se estaría instalando la SISI en el país. Isabel, con usted. Gracias. Así es, compañeros. Y siempre este tema de la reforma al artículo 232 que se está pidiendo desde el Congreso Nacional sigue generando reacciones. Y también la población lo que más urge en este momento es la pronta llegada de la SISI. Sin embargo, esta reforma no sería conveniente para el país. En este momento estamos al habla con Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo sí estoy claro que Honduras necesita una lucha contra la corrupción. Estoy claro que el pueblo hondureño ha demandado desde 2013 la llegada de una SISI a Honduras. También estoy claro que el sistema hondureño ha sido incapaz de hacer una lucha contra la corrupción y de ahí la necesidad de tener un mecanismo de acompañamiento internacional. Sin embargo, me parece que generar un cambio en la estructura constitucional a través de esta reforma para agregar a una comisión internacional como querellante sugiere entregar poderes y potestades constitucionales a un organismo que no es local, es decir, no a una institución de Estado. Y en este caso, aparte de esta reforma que se está pidiendo, los diputados del Partido Oficialista dicen que existe la voluntad política, pero aparte de la voluntad, lo que se requiere es la pronta llegada de la SISI. Insisto, este es un movimiento social que nace en las calles, que exige la SISI, el gobierno de turno entrega a la MASI, la MASI hace un buen trabajo y los políticos deciden no renovarlo y ahora se convierte en una promesa de campaña. La Presidente Castro ofreció la llegada de la SISI, ha mostrado la voluntad de que venga una SISI, pero no se ha consolidado. Primero es solventar las necesidades que tiene el sistema de las Naciones Unidas para poder implementarlas, y eso incluye reformas, eso incluye derogaciones, que parece que no se han logrado consensual en el Congreso Nacional, pero no precisamente el movimiento constitucional. Muchísimas gracias. Se escuchaban las palabras de Luis León, director del Instituto Hondureño para la Democracia Multipartidaria. Con este informe, retornamos con ustedes a estudios principales de Once Noticias. Muchas gracias Isabel por su reporte, estaremos ampliando por supuesto en las próximas emisiones de Once Noticias. Mientras tanto, le damos a conocer que las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería firmaron un acuerdo con la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOB, orientado a fortalecer la capacitación de los jóvenes en zonas que son productivas y que requieren del apoyo técnico profesional. Realmente hay que tener las capacidades, realmente hay que tener la convicción, hay que venir y encarnar desde la base del cuerpo e interpretar las necesidades para tener la disposición para luchar y superarlo. Yo no veo a nuestra patria como un lugar donde todo está fracasado, lo veo al revés también, donde todo está por construirse y donde es una decisión nuestra, de cada uno de los problemas, el esfuerzo que tenemos. Yo considero que el Estado tiene toda la fortaleza para enfrentar los flagelos que muchas veces enfrentamos. INFOB es una institución que tiene mucha fortaleza para construir la visión que la señora Presidenta Xiomara Castro ha establecido. Entre tanto, es el periodista Mario Cano quien nos informa que las cajas de la esperanza para dar atención a damnificados por las lluvias han llegado al departamento de Lloro. A través de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, este día llegaron al municipio de Bolanchito 500 cajas de la esperanza que contienen alimentos para ser distribuidos en el departamento de Lloro a familias afectadas por las lluvias. Contentos y agradecidos con nuestra Presidenta, doña Xiomara Castro de Celaya, con el Ministro de Cedesol, José Carlos Cardona, agradecidos por estas 500 cajas de alimento, cajas de la esperanza que nos han llegado al municipio de Bolanchito para repartirse en todo el departamento a excepto del municipio de Progreso que ya fue atendido. Son 85 libras de alimento básico en cada caja y estamos contentos de poder dar esa respuesta de parte del gobierno. El alimento nunca llega tarde, siempre es bienvenido. A nivel departamental, ya se tiene un informe de las personas afectadas por los fenómenos naturales. Se levantó un censo y se está supervisando y levantando lo que haga falta para poder atender a todos los que fueron damnificados con este huracán. 85 libras de alimento básico, frijoles, arroz, manteca, salsina y todo lo que es un alimento básico, harina. Son 85 libras que sabemos que si bien no le van a durar dos meses a una persona, a una familia, pues es una ayuda grande para apalear un poco los daños que sufrimos con este huracán. Para 11 Noticias, imágenes de Cristian Munguilla, les informó Mario Cano. Gracias por continuar informándose a través de la emisión vespertina de Canal 11. A esta hora de la tarde queremos decirle que ya desde casa presidencial han confirmado que el gobierno de los Estados Unidos ha dado el beneplácito para que el hondureño Javier Efraín Busoto asuma su cargo como embajador del gobierno de Honduras ante ese país. El secretario e hijo precisamente de la presidenta José Manuel Zelaya Castro ha dicho Presidenta Xiomara Castro Zelaya, la administración del presidente Joe Biden nos comunicó que acaban de otorgar el beneplácito como embajador de Honduras en Estados Unidos a Javier Efraín Busoto. Ya ha sido confirmado entonces este funcionario como el nuevo representante diplomático ante este país. Sobre este importante tema para la diplomacia del país nos enlazamos con nuestra compañera Pamela Bustillo. Ella nos presenta reacciones a esta hora de la tarde sobre este anuncio que realizaron pues las autoridades pues del gobierno. Adelante Pamela. Así es compañero, buenas tardes. Como se menciona, Estados Unidos otorga beneplácito a Javier Bu, nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos. Para ello nos encontramos con el analista Héctor Pérez. ¿Qué opinión le merece esto, abogado? Bueno, la verdad es que había preocupación en el mismo gobierno porque se había tardado demasiado en darle ese beneplácito a lo que es a este nuevo embajador en Washington. Recordemos, licenciada, que los Estados Unidos con esta embajada de Washington tienen bastante, se reserva mucho, investiga mucho a la persona por la cercanía que tiene ya con los poderes del Estado, que significa este embajador, ¿verdad? Pero la verdad que ya, ya que bien que ya hoy prácticamente entre ayer y hoy ya se ha dado ese beneplácito en donde el gobierno ya estaba reconsiderando cambiar a otra persona porque se había tardado mucho. Lo que pasa es que también Estados Unidos investiga a la persona, lo investiga todo su récord criminal, para ver si no va a tener algún tipo de injerencia en lo que es en la política y por la cercanía del organismo de poder que tiene este Estado allá en Estados Unidos. ¿Qué representa esto, abogado? Bueno, representa en primer lugar que ya en Honduras el gobierno está más tranquilo porque va a tener ya un intermediario directo, directo para poder mediar ante el gobierno de Estados Unidos. Pero también recordemos, licenciada, que el gobierno le está pagando un sueldo a Hugo Lorenz, ex embajador norteamericano, para que también le haga lobby a lo que es allá en Washington también ante los organismos de poder de ese país. Así que, licenciada, esperemos ahora, vamos a ver cuál es el desempeño que va a tener este embajador porque, mire, yo le voy a decir algo. Si este embajador se va a poner a pelear allá con los gringos, así como lo está haciendo Enrique Reina, entonces él no va a nada. A él lo que van a hacer es que le van a rechazar a ese beneplácito y va a venir para atrás de nuevo y van a tener que nombrar a otra nueva persona. Esperemos que este embajador sea más conciliador y sea más negociador para traer muchas ayudas porque allá va a estar muy cerca de los poderes del Estado de ese país. Estas fueron las declaraciones del analista Héctor Pérez respecto a lo mencionado por Estados Unidos. Con este contacto retornamos hasta Estudios Principales. Regresamos a 11 Noticias de Misión Vespertino con el segmento deportivo de 11 Noticias. El Olimpia ha retornado a tierras catraxas luego de empatar dos goles por dos ante la Liga Deportiva Alajuelense. Como parte del partido de vuelta de la final de la Liga con Kaká, última de su naturaleza en este certamen. Lo importante para el Olimpia es que en el resultado global finalizaron cinco goles por cuatro y esto los corona como bicampeones y máximos galardonados de este certamen. Que ya es histórico lo que ha hecho Pedro Troglio con el equipo melenudo. Lo cierto es que a su llegada al aeropuerto Toncontin fueron recibidos por cientos de aficionados. Pero pasando a otras informaciones ahora de siempre del ámbito local, recordemos que Maratón estaría quedándose sin entrenador al término de la presente temporada. Y es así como desde Panamá, Deli Valdez ha confirmado los acercamientos del equipo verdolaga. Y esto pues lo ha confirmado en la conferencia de prensa para un medio local. Fue consultado sobre ese interés de Maratón y no negó que su representante ha estado enviando su hoja de vida. En el ámbito internacional, Gerard Piqué ha publicado un video a través de sus redes sociales donde anuncia su retiro y ya confirma que su último partido será el sábado ante la Almería en el Camp Nou. Es de esta manera como poco a poco se han ido retirando los jugadores que hemos visto crecer con el FC Barcelona. Ahora Piqué de 35 años pondrá fin así a 14 temporadas con el primer equipo del FC Barcelona, equipo en el cual se formó y al que regresó en el curso 2008-2009 procedente del Manchester United. Y una más en el ámbito internacional es que Timo Werner se estará perdiendo el Mundial por lesión. Y es que salió lesionado del partido con su equipo Elipzig por la Liga de Campeones en la última jornada de la fase de grupos. Y se ha confirmado que lamentablemente la lesión de su tobillo izquierdo lo deja al margen de participar en esta próxima cita mundialista. Recordemos también que para Hansi Flick es un hombre importantísimo porque en los últimos meses ha anotado 24 goles en 55 partidos. Para 11 Noticias Vespertino, Rosa Alvarado. Vamos a cambiar totalmente de tema para darle a conocer a usted que precisamente de acuerdo a Luis Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción, él está asegurando que en vez de estar planteando reformas a este artículo 232 de la Constitución de la República, lo más recomendable sería reformas al Código Penal. Escuchemos. A mi criterio, si funcionó sin una reforma constitucional, pues la misión internacional también podía funcionar sin una reforma constitucional. Lo que nos preocupa a nosotros y que está en esa reforma es que los funcionarios sean seleccionados por el Estado de Honduras, lo cual es contrario a lo que pasó con la MASI, que los funcionarios fueron seleccionados entre el Estado de Honduras y la OEA. Entonces yo creo que el imponer funcionarios a una misión creo que se puede causar algún tipo de trabas o que se alargue este proceso. El que nombra también quita y eso también nos preocupa. Yo creo que sería una buena muestra de voluntad de que realmente se quiera instalar una misión, el dejar que de acuerdo a las sugerencias de las Naciones Unidas o de cualquier otro organismo o de la sociedad civil, pues así se nombren los que dirijan este tipo. En un hecho violento reportado en el departamento de Olancho ha fallecido, lamentablemente, una persona. Nuestro compañero Roberto Oliveira nos tiene los detalles sobre las circunstancias en que perdió la vida una persona en el departamento de Olancho. Adelante, Roberto. Así es, muy buenas tardes, Jonathan y amables televidentes de 11 Noticias de Misión Vespertino. Pues lamentablemente esta persona fue asesinada en el barrio La Sabaneta. Aproximadamente en horas del mediodía esta persona se encontraba en la esquina de una casa de habitación en la acera, específicamente cuando desconocidos le impactaron diferentes disparos de bala. Luego se llamó a los bomberos, pero lamentablemente cuando llegaron los elementos bomberiles y tomaron los signos vitales, esta persona ya se encontraba fallecida en el lugar. Luego llegaron también los elementos, tanto del Ministerio Público, hasta el reconocimiento y levantamiento del cuerpo. Escuchemos sobre esta información al bombero Villeda que nos da detalles sobre este asesinato que se suscitó en horas del mediodía. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poder informar. A través de nuestra línea de emergencias 911 recibimos una llamada que en el barrio La Sabaneta se encontraba una persona herida por arma de fuego. De inmediato se desplazó una unidad de ambulancia con su personal paramédico. Por lo cual que esta persona al llegar al lugar se le tomaron los signos vitales y cual esta persona ya se encontraba sin vida por múltiples heridas de arma de fuego. Esta persona correspondía al nombre de Elvin Antonio Mendoza de 34 años de edad, originario y residente de esta ciudad de Juticalpa, el cual residía en barrio Calona. Esta persona perdió la vida por múltiples heridas de arma de fuego. Esa es la información lamentablemente de esta persona que falleció por diferentes disparos de arma de fuego generada por desconocidos en horas del mediodía. Pero cambiando información, también siempre en información policial queremos informar de la detención que se ha realizado en las últimas horas. Una importante detención policial fue desarrollada en la aldea del Chichicaste, San Francisco de La Paz por funcionarios policiales y también por funcionarios de prevención y seguridad comunitarias asignados al mismo municipio. El primer detenido se trata de un jornalero de 39 años de edad, originario y residente de la aldea Quiscamonte de San Francisco de La Paz, a quien se le supone responsable del delito de robo de vehículos. El mismo también sujeto anteriormente fue detenido por varios delitos, entre ellos robo de motocicletas. La segunda persona detenida es un agricultor de 32 años de edad, originario y residente del barrio Quinta San Francisco de La Paz, por suponerlo responsable del delito de robo de motocicleta. El mismo fue detenido por cuenta por una orden de captura pendiente por el delito de robo. Estas personas habían robado una motocicleta el día de ayer y habían dejado una nota que había una banda delictiva operando ya aquí en Juticalpa o Lancho y que la población debería tener cuidado. Estas personas en menos de 24 horas fueron detenidas por elementos policiales y ya están puestos a la orden de la justicia quienes se defenderán en los juzgados competentes de Juticalpa. Esta es la información policial de este día desde Juticalpa o Lancho. Compañeros, regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenas tardes. Muchas gracias Roberto por su amplio resumen policial que se desprende desde el departamento de Olancho. Nosotros continuamos con las informaciones. Y precisamente siempre son trágicos porque un reconocido catedrático universitario de la zona norte del país ha perdido la vida en un accidente de tránsito. Dejerle en Díaz en directo que nos brinda los detalles. Adelante con usted. Buenas tardes. Muchas gracias. En este contacto informamos sobre estas noticias fatales que se registran producto de los accidentes de tránsito. Esta vez el nuevo escenario ha sido en la carretera que conduce del municipio de San Manuel al municipio de Villanueva, donde un catedrático universitario identificado como Luis Antonio Herrera Maldonado perdió el control del vehículo. Se estrelló contra un árbol justamente en su costado. Él quedó herido, fue auxiliado por vecinos del sector, pero rápido expiró en el lugar. Lamentablemente, él también se desempeñaba como un docente de un centro educativo del municipio de San Manuel Cortés, donde impulsaba la educación. Pero hoy ha perdido la vida producto de este accidente. A continuación, vamos a escuchar brevemente las reacciones. Lamentamos de ver desde la dirección municipal como consejo de directores, compañero maestro, obviamente los amigos, familiares. Un gran elemento hoy tenemos que estar acá acompañándole. Es miembro del consejo de directores de San Manuel y director del centro educativo Reyes Caballero. Una de las personas con carisma especial en el espacio que le ha tocado desempeñar. También ha sido aportante hasta la NASA, que muy pocas personas tienen esa capacidad de poderse abrirse espacio. Sí, la verdad que era un muchacho muy preparado, un máster en educación y todo. Y pues, mire, pasó lo que pasó realmente. Por lo que dicen fue que perdió el control del vehículo, entonces vino a estrellarse acá a los palos. Pero no tocó con ningún animal ni nada. Solo fue que perdió el control del vehículo él. ¿El nombre completo de su hermano? Luis Antonio Herrera. Sí, la verdad que era un muchacho muy preparado, un máster en educación y todo. Y pues, mire, bueno, pasó lo que pasó realmente. Personal de medicina forense hizo el levantamiento cadavérico respectivo y ha trasladado los restos mortales hasta San Pedro Sula, donde sus familiares lo retirarán en breves instantes. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Continuamos con más información desde los estudios de Canal 11 para dar a conocer temas económicos porque precisamente ha continuado el día de hoy, pues, la discusión del presupuesto general de la República y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, fue de los funcionarios que llegó hoy hasta el Congreso Nacional. Queremos señalar que los datos de ejecución presupuestaria son sumamente satisfactorios, lo cual nos está mostrando que, pese a lo que se señala públicamente en las diferentes secretarías, ha aumentado en forma muy fuerte la ejecución presupuestaria en este segundo semestre del año. La Comisión de Presupuestos ha escuchado con suma atención. El día de hoy tuvimos la oportunidad de poder presentar lo que es los avances de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Económico para este año 2022 y hablamos también de lo que es el presupuesto del año 2023 y de todas las líneas estratégicas que estamos desarrollando para poder atraer más inversión al país, inversión extranjera, inversión nacional y ayudar con la generación de empleo que tanto necesitamos para poder reducir los altos niveles de pobreza en los que se ha asumido Honduras en la última época. Siempre en temas económicos, diversos sectores de la sociedad recomiendan al gobierno y no buscar la forma de frenar las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica. Gisela Calix nos informa en directo. Adelante. Así es, muy buenas tardes compañeros en estudio y televidente de 11 Noticias. En torno a este tema, esto es lo que opinan algunos economistas. A continuación lo he expresado por Melchor Rodríguez. Bueno, mientras no tengamos un sistema a través del cual se lleve unos registros eficientes y tomados de manera científica de cuáles son los costos reales de cada uno de estos productos vamos a seguir en esta situación donde pequeñas situaciones que sean internas o externas provocan cualquier alza a los precios porque generalmente nunca se ha dado algo hacia la baja sino que siempre se da hacia la alza. Se dio hace poco por incremento de combustibles, se le dio lo que era una alza a la mayoría casi de los productos. Sin embargo, vemos que cuando bajó no se dio automáticamente tampoco eso. Otra vez comienza la escalada, por ejemplo, de los combustibles y carburantes y se vuelve a mencionar nuevamente la situación de un incremento también a lo que es la parte de la canasta básica principalmente de estos productos. Aparte de eso que cuando se habla siempre de tocar el tema del salario mínimo siempre se habla también de un incremento. Hay situaciones en las cuales realmente sí podrían ser justificables pero la mayoría de ellas no son justificables. Sin embargo, hasta el momento no contamos con un mecanismo real, eficiente y científico a través del cual se pueda llevar todos los costos reales y con base a ello poder autorizar o desautorizar lo que sea cualquier incremento que pueda referirse de la actividad productiva. Eso generalmente nos vamos a basar en especulación. Se sigue indicando que se debe crear un instituto específico a través del cual se recolecte la información de campo, se hagan los análisis correspondientes y posteriormente hacer las autorizaciones que correspondan. Pero hasta el día de hoy ya llevamos varias veces insistiendo en esto no se hace ningún esfuerzo por realizar algún instituto. ¿Qué es lo que pasa? Siempre eso único que se utiliza es, bueno, tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico ahí está la unidad de protección al consumidor, están las fiscalías correspondientes pero eso no resuelve realmente el problema. Le ampliaremos sobre esta información en próximas emisiones de 11 Noticias. De momento con este informe yo vuelvo con ustedes al set principal. Buenas tardes. Muy bien, Gisela, buenas tardes. Vamos a entrar a temas internacionales. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana es que podemos darle a conocer la situación que están viviendo en este país luego de las elecciones y es que el presidente del Tribunal Supremo Electoral Alexandre de Moraes ha dado un plazo de 48 horas precisamente al director general de la Policía Federal de Carreteras y esto pues por todas las multas impuestas al bloqueo de carreteras. Hola a todos. Aquí en Brasil el Tribunal Superior Electoral dio un plazo de 48 horas para que el director general de la Policía Federal de Carreteras presente el informe de todas las multas de encuestas en cumplimiento de la decisión de cese de los bloqueos con la identificación de vehículos y personas multadas. Desde el domingo, los seguidores de Jair Bolsonaro bloquearon las carreteras del país contra el resultado de las elecciones presidenciales con la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Por el momento, continúan 30 prohibiciones y 2 bloqueos en todo el país. También el jueves, el vicepresidente electo Geraldo Alckmin se reunió con funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro en una primera reunión para discutir la transición al gobierno del presidente electo Lula. Alckmin fue elegido por Lula para coordinar el equipo de transición y dijo que la conversación fue buena y reforzó que la transición ya comenzó. Desde São Paulo, Bárbara Fava para 11 Noticias. Siempre hay noticias que se desprenden desde Brasil. El vicepresidente electo Geraldo Alckmin se reunió con funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro en una primera reunión para discutir el tema de la transición al gobierno del presidente electo Lula da Silva. Entre las conversaciones se manejó que fue bastante fructífera y se rechazó que la transición ya dio comienzo. Veamos. Autoridades inmigratorias de Estados Unidos confirmaron que David DePapp, el hombre que atacó al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, estaba en el país de manera ilegal y que podría ser deportado. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas informó que DePapp, un ciudadano de origen canadiense, ingresó al país en marzo. El hombre de 42 años fue detenido y está procesado por agresión, tentativa de asesinato y tentativa de secuestro luego de que la semana pasada ingresara a la vivienda de la familia de la presidenta de la Cámara de Representantes en San Francisco y atacara violentamente al esposo de esta, quien se encontraba en la residencia. Entre tanto, el presidente Joe Biden se refirió a este incidente ayer durante un discurso en el que condenó lo que califica como violencia política y llamó a los estadounidenses a defender la democracia a menos de una semana de las elecciones de medio mandato y cuando millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada. Desde Washington, informa a Belén Mora de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muy bien, y para finalizar, vamos a concluir este noticiero con noticias que se desprenden desde el Golfo de Fonseca y es que ahí precisamente se han dado liberación de neonatos de la tortuga golfina y es Cristina Costa. Así nos da esta buena noticia. El proyecto de conservación a la especie de tortuga marina en el Golfo de Fonseca continúa avanzando de manera positiva y es que se han reportado alrededor de 90 mil huevos recolectados y para esta ocasión se ha realizado la primera liberación de neonatos de esta especie. ¿Qué le puedo decir? Este año yo estoy súper contenta porque hemos tenido resultados realmente alentadores. Una veda con más de 65 mil huevos recolectados y un periodo de posveda con más de 30 mil. ¿Qué? 90 mil huevos recolectados que están en proceso de eclosión y hoy nosotros ya vinimos a hacer nuestra famosa liberación donde somos testigos y venimos a validar ese trabajo que hemos patrocinado un año o más. Al ser uno de los principales cooperantes técnicos y financieros de la CBC. Estamos ya en la tercera proyección. En la etapa de maduraciones y seguidamente comienzan las liberaciones. Entonces estamos en la etapa ya en la recta final donde esperamos que eclosionen el 100% de los nidos y esperan una tasa de supervivencia mayor al 80%. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Hemos tenido la oportunidad de estar por ahí también justamente en las liberaciones de estos neonatos y pues es un espectáculo. La recomendación a las personas que mejor no se compren su huevito de tortuga porque están contribuyendo a la extinción de esta tortuga golpina. Nosotros nos despedimos de esta manera. Así es, Judit. Le invitamos por supuesto a que nos acompañen también en nuestra emisión estelar de 11 Noticias a partir de las 8.55 de la noche. Sí, sí. Gracias.